Un grupo de organizaciones sociales denunciaron este domingo que no pudieron asistir a enflorar a sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador. Cada 2 de noviembre, los miembros de estas organizaciones asisten a rendir homenaje a sus seres queridos al Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán en San Salvador. Pero este año no fue posible. Es impensable que cualquier autoridad cierre un memorial para el 2 de noviembre y limite ese acto tan sentido por nuestra sociedad, el de recordar a sus seres queridos que ya no están. Y ahora el alcalde de San Salvador nos ha negado esa posibilidad de ponerle una florcita a nuestros seres queridos. Las organizaciones consideraron que el cierre del paso al monumento constituye un acto de desprecio hacia las miles de víctimas y sus familiares. Hacemos un llamado al Estado salvadoreño, a todas sus instituciones, para que respeten el esfuerzo que hemos hecho como víctimas para rescatar nuestra memoria histórica, para rendir homenaje a todas esas víctimas. Finalmente, exigieron al Estado respeto para las miles de víctimas del conflicto armado y piden el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.